En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, se debatió el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel para diarios. Con 85 firmas, la iniciativa logró dictamen de mayoría y en el transcurso de la semana sería tratada en el recinto. Muchos de ustedes también han estado en estas audiencias públicas, siendo parte todos expresándose a favor de la declaración de interés público de la pasta de celulosa para papel para diarios. La diputada Bullrich, entonces, ella le pedía que algunos participantes externos de la reunión puedan hablar y darle una posición, ¿cómo fue el tema? No, yo creo que usted entiende lo que sucedió. Lo que sucedió es que la diputada Bullrich, no sé a quién se refería, pero pedía, si mal no entiendo, que algunos diarios que no quisieron estar en las audiencias públicas del año pasado, cerradas el año pasado, estuvieran en este momento en el lugar donde no corresponde, esta es una reunión de diputados y diputadas de la Nación de 5 comisiones, con lo cual es un pedido que no tiene ningún asidero. ¿Usted puede asegurar que esta no es una ley para Clarín y la Nación? ¿Usted puede asegurar que esta no es una ley para Clarín y la Nación? Sí, sí, les puedo asegurar que esta es una ley para todos los diarios del país, incluyendo Clarín y la Nación. En el recinto vamos a discutir mucho más profundamente. Yo lamenté, yo pensé que iban a acompañar centralmente los sectores que acompañaron el año pasado, nosotros hemos acompañado un dictamen presentado el año pasado por Proyecto Sur, por una diputada que formó parte de Proyecto Sur y hoy me sorprendió que no acompañaran este dictamen, cuando el 90% del dictamen anterior y este dictamen, la verdad, van en la misma dirección. Yo no les tengo que contar a ustedes que son trabajadores de este medio, la verdad es que ustedes lo saben mejor que yo, saben cuáles han sido las dificultades históricas para conseguir papel, para comprarlo, pero además cuáles han sido las dificultades históricas también a la hora de ser desleal en la comercialización, en la forma de comercialización para adquirir nuevos periódicos, para adquirir la compra de nuevos diarios. Entonces la verdad que no hace falta que yo lo dimensione política o socialmente, ustedes lo saben perfectamente, me parece que esto apunta a mejorar una vez más la libertad de expresión en la Argentina. ¡Gracias!